Yo estoy aquí, sigo en la comunidad de Felipe Ángel de la Estancia, y estoy con el joven... ¿Cómo te llamas? Federico Rogero Puente. Federico Rogero Puente. Sí. ¿Estás enfermo? ¿No tienes nervios? No, pues estoy... pues... de la tiroides y todo. De... pues sí, que nací de... usted sabe que es desnutrido. ¿Desnutrido? Sí, no tengo el peso. ¿No tienes tu peso? Sí, ciertamente... ahorita... No tengo el peso, yo. Eso es. Y me dices que estás solicitando tu medicamento. Sí. ¿Qué medicamento estás tomando? De la tiroides. La tiroides. A ver, mire, paisaje, les voy a enseñar el medicamento. Bueno, luego no es bueno enseñarlo porque luego me castigan la página. Bueno. Se llama... Levorat... a ver, levorataxina. A ver, a ver, acá mi... Háganse para acá mi diamante. Levorat... ¿Cómo se llama? Mírete, este ahorita sí te queda, ¿no? A ver, a ver, ahorita mi rey. Levoratiro. ¿Levoratiro o qué? Y nos pidió para unos zapatos, mire. Levoratiro... A ver, nos pidió para unos... Levoratiro... Sodia... Y nos pidió para unos zapatos. Míretelo. A ver, míretelos, míretelos esos zapatos. Míretelos, mi rey, míretelos. A ver, ahí, siéntate. De aquí seguimos. Estamos en Felipe Ángel, en la estancia. Nos está necesitando para un medicamento. No lo podemos mostrar a la cámara porque luego se nos castiga. No podemos mostrar nosotros ni ningún tipo de credencial en esta página. Ningún tipo de credencial, ningún tipo de medicamento. Ningún tipo de... De... De sangre, de que, por ejemplo, de toros, de pelas de gallos. Nada de eso porque nos castigan a nosotros la página. Ya no la tienen bien chiquadita en ese aspecto. Y véanlo, aquí él, pues, se nos ha solicitado el apoyo, la ayuda. Y aquí, miren, pues, vean. Que para unos zapatos. Y aquí está la señora Lorena Banda, mi diamante en bruto. Oye, viejón. ¿Eran para ti o no eran para ti? ¿Sí son o no son? Le metes cartones. Amárrate. Amárratelos, mijo. Sí. Sí, hinchalos a los... Eso, así. Yo, mire. Qué óvole. Mire. ¿Eh? Es de la medida. Esa es la medida. Sí, es la medida. ¿Cómo le tinó? Es Dios quien le atina, mijo. Nosotros no somos. Sí, sí. Eso es lo que pasa, pues, que Dios... Cuando obras bien, bien te vas. O sea, Dios nos aquí está. Ahí está. Y gracias, pues, gracias, señora Lorena Banda. Pues, gracias a quien dio sus zapatos porque, pues, me salió muy bien. Ahí están. No sabemos. Mándeme. Ya tenía mucho tiempo y me iba a arrimar y pensé, no. Pues, ya, 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 ya tuviera unos días. Pero, ¿por qué piensas antes de arrimarte conmigo? Tenga fe. Tenga fe y hable a tiempo y, pues... Ya tenía tiempo, mire, un año. Sí. Que me pueda arrimar y... Pues, que anda uno... Que no, pues, sí, que no, que andan ayudando. No, no, no. Que me arrimé. Eso, mijo, arrímese usted. Sí. Que la gente hable, deje que la gente hable. Usted que le valga un verdadero camote. La gente habla mucho. Deje, usted se despreocúpese de eso. Y, pues, ya tenía un año que no me puedo arrimar. Ahorita que me arrimé. Es que si están enfermos y... Sí. Y ocupan la ayuda. Pues, ahí está, mire, paisa, sire. Póntele el otro zapato. Ya, esos ya no te los pongas, mi rey. Sí. Ya póntelos otro, mire. Sí. Que no le podíamos llevar con los zapatos. Pues, ahí están. Sí, pues, sí. ¿Y esa cosa cuánto te cuesta? El medicamento. Pues, es caro, ya. ¿Cuánto es caro? Pues, no sé cuánto cuesta porque una mujer me los trae. Y ni sé cuánto. Es caro. Es que, es que como yo iba a la clínica. Y como, pues, es que hubo un chisme. Y, pues, creo que me la quitaron. ¿Creo que se la quitaron o se la quitaron? Eh, de la casa, ahí de la casa de la salud. Hubo un chisme por ahí. Pero olvídese de los chismes, mi rey, usted. No, pero el problema es que se la quitaron. Se la quitaron. Sí, me la quitaron. Y hubo un chismecillo allí. Pues, ya no fui. Ya, el último, ya no me habían dado. Por eso. Pero, tú ve y dile si te pueden ayudar. Pues, el chisme lo hizo quien lo hizo y que se arreglen. A ver, pues, necesitamos saber también cuánto cuesta. Sí. ¿Verdad? Pues, es que hubo un chisme y ya, ya no me habían dado. Mira nomás esos zapatos. Es de nunca me mirar, vas a mirar descalzo, eh. Sí. Esos zapatos, nunca me mirarás descalzo. Mira nomás, viejón. Sí. Si te quedan grandes, les metes, les metes papelito al frente, eh. Sí, me quedan, ya. Sí, me quedan, mire. Al puro tiro, eh. Sí. Ni mandados a hacer. Sí. Una medida. Mira, mira, paisas, vean los otros, mire, también. Aquí le castigan estas aberturas a unos regachos. Entre las cuencas, entre los de adelante y los de atrás. Sí, pero sí. Mire. No, se me quedaron ahí. Ahí. Pues a quien donó estos zapatos, aquí quedaron, eh. No sabemos la verdad. ¿Quién se los donó, señor Alonso? No nos acordamos, pero a esos los echamos ahí a ver a quién le necesitaban. Sí. Y pues ahí está. ¿Y hubo quién? Ahí está. Ahí está. Vean lo que es Dios, cómo te pone Dios a la gente que verdaderamente necesita estos zapatos. Sí, me quedaron bien. Y de la medida. Mira nomás. ¿Crees que esta TV es más guapo, otro? Sí, pues es que no tengo ropa. Ropa no tengo. Y como nací en algo, pues no tengo ropa. Ándale. No, pues échale ganas, viejón. Sí. Y eso, pues, tú sabes. Sí, pues sí. Ahí están sus zapatos. Sí. Voy a verlo. No te sabes cuánto te cuesta el medicamento, ¿verdad? Sí. No, no sé. Mira, yo cuando venga, no sé cuándo venga, para no te engaño yo. Sí. Yo te lo traigo. Se tonda mucho usted en venir. La verdad, yo no sé decir cuándo venga. Te lo juro. O sea, yo para qué te digo. Que mañana, que no, yo no sé. Este, voy a hacer lo posible por venir pronto. Sí. ¿Sale? Ahí, gracias por, de los zapatos, oiga. Dale, gracias a Dios. Sí. Y a ellos, mira. Pues más bien a Dios y a quien los donó. Sí, pues sí. A quien los donó allá en Estados Unidos, ahí está. Y que la gente vea en Estados Unidos, que vea, Dios, cómo te pone siempre a la gente que lo necesita. Que se tarda uno en traer las cosas, pero llegan. Pero llegan. Luego dicen, es que no los has entregado, que chavo, que ya te los pusiste, ay, mijo. Yo tengo espolones, yo necesito utilizar zapatos especiales. Es que hay cosas, veces, que sí se miran y veces no se miran. Porque, por ejemplo, el día que anduvimos en la sierra, éramos once. Entonces, a uno la cámara no podía sacar a los dos. Esto no me daba abasto tampoco. Entonces. A mí le puede, mi rey. Ahí andamos, ahí andamos. Échale. Llévate esto de tus pastillas. Yo ya llevo la foto. No la puedo sacar al aire, porque sí me castigan a mí. Y no, pues. No sabes cuánto le cuestan las pastas. Mire, ya tenemos. Mire. Quería un roster, ¿verdad? No, dale. Acá arriba. Mira nomás esta chingada. Vea nomás el gallo. Míralo. Se nos metió. Se nos metió el gallo. Ya andaba en el tablero de adorno. Saludos a Ponchito Solís, a su hermano, a Pablito Solís. También saludo. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan, mi hija? 250 la caja. ¿Cuánto? 250. 250 la caja. Pues sí, mi hija, son pastillas. 250 la caja. Si se los dejo, ¿quién se las va a traer? ¿Usted? A ver. A ver, ¿usted qué es de él? Hermana. Su hermana, ok. Su hermana. Si yo le... Permítame. Si yo le dejo el dinero, ¿usted se los va a traer? Mija, no lo pienses este hermano. No, yo sé, pero... Pues sí, porque yo voy a ir a comprar flores para el Día de los Martíces. Ándele, mija. No lo pienses este hermano. ¿Lo ves así? Pues sí. Te vamos a dar dinero para que lo compres. Si se lo da él, se va a echar pura coca. No, 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 a él no. Déselos a ella. A ver, mi hijo. Este dinero no es para ti, es para tu medicamento. Sí, es para ti, pero es a través de tu medicamento. Que te quede bien claro. Sí, déselos a ella. Sí, no quiero broncas al rato. Ahí está el dinero. Usted dijo, ahí está lo que cuestan las pastillas. De 250. Ahí está. Se los estoy entregando. Porque nosotros... Señora, nuevamente, por sacarme estos pedos en los que me meto. Por andar de abierto, como las granadas, abriendo yo el hocico, como las lagartijas grises. Pero, pues aquí está. Dios pague, Dios bendiga, en serio. ¿No les gusta venir conmigo por eso? No, 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 no. Lo que no nos gusta es salir mucho en cámara. Ay, sí, tú, mi cherno. No, no. Este, ahí está. Sí, nomás. Ya es responsabilidad de usted. Sí, muchas gracias. Yo les agradezco de todo corazón que le den para sus pastillas. Porque usted sabe que aquí hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Sí, pues sí. Mucha necesidad. Entonces. Como ya él, pues mis padres ya murieron hace años. Entonces, pues ahora sí que a veces no tiene. Sí, nosotros entendemos. ¿Verdad? Nomás que sí queríamos ese compromiso. Que se los compres, perdón, que se los compre a usted sus pastillas. Y que no le tome tanta coca, eh. No, no, no. Yo le digo que eso le va a dañar los riñones y le va a dañar todo. Porque yo se lo digo por la experiencia. Porque yo tomo también mi coca y tengo diabetes. Tiene diabetes, mija. Entonces. Yo le digo no tomes tanto porque te va a los riñones. Si le va a repercutir. Y le puede dar una diabetes. Eh, mía. Ya no tomes coca porque te vas a dañar tu salud. Te va a dar el diabetes que Dios no lo quiera. No, ya me voy a componer. Ya no tomo coca, yo. Más agua. Toma pura agua. Es pura agua. Es por tu bien. Una vez hay un cadicuando un vasito de coca. ¿Sale? Porque si lo ve, mire, está bien flaco, mire. Enjarrado. O sea, es porque también ocupa agua. Yo le digo toma. Una vitamina. No, no. Una vitamina. ¿No se te hincha aquí la pierna? Pues en vez, sí. Sí. Yo mire. Por la falta de agua. Sí. Necesitas agua y dejar la soda. Sí, pues voy a tomar agua ya. Porque te vas a tapear. Sí. Entonces te van a tener que sondear. Y yo no sé si sabes lo que es que te pongan una sonda. No, pues no tienen idea. Mira. Una sonda. Te meten en una manguera. Miren, no tienen. ¿Y por dónde orinas? Sí. No, pues yo voy a tomar agua. ¿Y duele? Sí, duele. ¿Te hace cuenta como que te van violando así? Una telita así. Sí. Para que sienta, amigo. Yo le estoy hablando bien. Sí. Es la verdad. No, pues yo voy a tomar agua yo. Y después, ¿quién te va a cuidar en el hospital? Usted sabe que todo medicamento que ponen los doctores, duele. Todo. No, y más la mangueta que te van metiendo por ahí, donde, ya sabes dónde. Sí. Tú sabes, mi hijo. No, pues yo voy a tomar agua. Ándale, puede ser. Está en usted. Y te digo, porque tenemos otro hermano mucho más grande, mucho más grande que yo. Y él, pues, también está igual que él. Igual que él. Él está perdiendo la vista, pero no lo podemos hacer. Que vaya y que le hagan unos exámenes de sangre. Que es porque está perdiendo la vista. Si es hipertensión o diabetes o algo. Mi reina, ¿tú los cuidas? ¿Tú los cuidas, mi reina, los dos? No, los cuida otra hermana. Ah. Que ellos... Tengo una hermana que está ayudando. ¿Dónde vives tú, mi reina? No, yo no vivo aquí con ellos. Yo estoy de visita aquí. Ah, pero usted viene de otro lado. No. ¿De otro lado, de otro rancho? Sí. Entonces, ellos viven aquí con una hermana. ¿En cuál lado se casó? ¿En cuál rancho? En frío. En frío. La capital del asadero. Ah, eso sí. Ahí en el ranchito. La verdad que sí, muy sabroso. Entonces, ellos viven aquí con una hermana. Ah, ándele, ándele. Entonces, que eso... Ella está sola. Ella tiene una hermana de vida. Y ella es la que le hace su comida y todo. Pero, pues... ¿Qué puede hacer usted? Si no, ya es su caso. Sí, es cierto. Tiene razón usted, amiga. El otro hermano, a lo mejor usted lo conoce, que está así, así, jorbadito, y está perdiendo la vista. Pero, pero no quiere miedo o, no sé... Ignorancia. Si no, tú eres un piquetito. Si no quieres. Que le dan un sexo. No, 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 no. Él dice, no, si me van a ayudar, me van a ayudar con una despensa. Eso es lo que dice. Bueno. Por él ya está. Dios... Y si acá me voy a morir, pero... Sí, uno se va a morir, pero en cachito. Ayúdate que Dios... En cachito se va a morir. Pasa. Pues Dios ya puso a estas almas cándidas. A mí no, eh. A mí no. Chavo Ramos no. A estas personas que el cual merecen todos mis respetos. Pues, muchas gracias. Les agradezco enormemente, humildemente. Ofrezco una disculpa por ser tan cargado. También yo lo tengo que reconocer. No, no es cargado. Eso es voluntad. Mire, Chavo, mientras que nos apoyen allá, no hay ningún problema de los que ven. Sí, pero es que los islas, yo reconozco que soy muy cargado. Pero vean para las necesidades. Vean las necesidades. No es para mí, Chavo Ramos. Gloria a Dios, pues andamos bien. Gracias a Dios. ¿Verdad? Es para la gente. Sí. Mi reina. Mire, yo le doy muchas gracias. Primeramente a Dios. Ándale, mija. Que le donamos los zapatos, que eso. Y que, pues, que Dios se lo multiplique y se lo prospere. Amén. Porque yo sé que Dios, este, multiplica. Así es. Manos que ayudan, Dios multiplica en abundancia. Sí, así es. Échele ganas, viejo. ¿Cómo te llamas? Federico. Federico. Rojero. Échele ganas, milico. Échele ganas, milico. No, sí, le voy. Échele ganas. ¿Qué edad tienes? 47. 47. 47 años. No parece. Está cañón, eh. Pues ahí le encargamos. Ándale, pues, mi reina. Ahí cuando tenga. Pues también está cañón para usted. Venir, es frío. Pero ya que te haga las flores a su mamá, a su papá. Le trae sus pastillas. ¿Verdad? Ándale, pues. Dios me la bendiga, mi hija. También a usted. Gracias. Y a su hermana también, la verdad, pues. No creas, no peinas, no cuidándolos. La verdad, hay que reconocer. No quieren reconocer, no quieren. Porque, mire, con una enfermedad así, crónica, es duro. Porque yo a veces me siento así, pues. Mareos. Es cierto. La diabetes, como yo tengo diabetes y hipertensión, a veces me siento mareada y pues me tengo que quedar en cama. Sí. Hasta que ya en la tarde ya. Se estabilice. No, también tome sus medicamentos, mi reina. No, pues yo, yo todos los días me los tomo en la mañana y en la tarde. Qué bueno, que cuídese mucho. Pero aún así, a veces. Sí, cierto, sí, cierto. Tiene la razón del mundo. Ándale, pues. Muchas gracias. No, gracias a Dios, a mí no. Gracias. Dios nos pone en el camino. Primeramente a Dios, muchas gracias y bendiciones. Y a esta grande mujer, y a ese hombre que tiene como esposo. Y Dios provee. Dios provee. Porque Dios se pone en el corazón a dar y muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Ahí está, mónico. Qué chile ganas. Ándale. Gracias a ti, cuídate.